¡Vamos! A nosotros, a los comercianos, no nos van a convencer con un saco de arroz, con un saco de videos, discúlpeme, nunca, no, jamás, si tenemos que morir, vamos a morir, aquí, vamos a ir a Lima, compañeros, no es posible. Hola amigos, ¿qué tal? Manifestantes echaron a la congresista Ruth Luque de la plaza Tupac Amaru en Cusco, un grupo de simpatizantes del vacado Pedro Castillo echó a la parlamentaria por Cusco cuando hacía declaraciones, vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota. ¿Y tú qué opinas? Momentos tensos se vivieron en la plaza Tupac Amaru, en el distrito de Huanchac, en la ciudad de Cusco, hasta donde se hizo presente la parlamentaria Ruth Luque, sin presagiar que recibiría el rechazo de un grupo de manifestantes. La congresista prestaba declaraciones a la prensa sobre la situación de los heridos que dejaron las protestas contra el régimen de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso cuando un grupo de manifestantes interrumpieron abruptamente. Los ciudadanos responsabilizaron a la legisladora de ser parte de la crisis social y política del país. En medio de insultos, Ruth Luque se vio obligada a abandonar el lugar donde se reúnen los manifestantes contra el gobierno de Dina Boluarte. Otro manifestante declaró que la presencia de la legisladora fue tomada como una provocación de los ciudadanos que se encontraban en dicha plaza. Luego de unos minutos, Ruth Luque, acompañada de su seguridad y allegados, pudo dejar la plaza y abordar su vehículo. Los manifestantes emprendieron sus insultos contra la prensa y a viva voz pedían liberación y restitución de Pedro Castillo. Muy tensa se puso la situación en donde los manifestantes no tuvieron piedad de los congresistas. ¿Será que la congresista no volverá al lugar tras esto? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bien, acá también estos manifestantes se van contra la prensa que está cubriendo este evento. ¿Por qué el rechazo a la congresista? Sí, porque ella, con todos esos congresistas, es votada por la clase del presidente. Esos son cómplices de esta dictadura que estamos sufriendo. ¡Mierda! El pueblo no va a perdonar a ningún congresista traidor. Traidores con eso están votadas por la clase del presidente. No es así, se quieren votar a favor de la lucha del pueblo. ¡Este es el pueblo en insurgencia! No reconocemos a esos congresistas que renacen todos ellos, que renacen junto con ellos, y se tiene nirida por la arte. Esos ponderitos fiscales, todas ellos que renuncan... ¡No es así, presidente! ¡Deja la emergencia! ¡No es así, ninjas! ¡Ajúdenlo! 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 ¡Está preparado por el paciente! ¡Está preparado por el paciente! ¡Los florencianos! nos van a convencer con un saco de arroz con un saco de tídeos discúlpeme, nunca jamás, si tenemos que morir vamos a morir, aquí vamos a ir a Lima compañeros, no es posible la madre no he escuchado pero ha venido ojalá que esta prensa que hagan escuchar a Lima por favor, eso es lo que queremos congresista que venga a sorprendernos a regalarnos con un plato de comida quizás, no, no nosotros, basta ya congresistas con señora Tina Puglarte señora Tina Puglarte, váyanse con todos los congresistas que quieren, que cosa quieren hacer entender a la gente todo el año que Dios no no si yo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao, chao!